Mi nombre es Daniela Alejandra Cerna, estoy en décimo semestre de Ingeniería Civil. Desde el colegio me llamaba mucho la atención el decidir cómo se crean las infraestructuras y cómo hacen para que un edificio, un túnel, una vía, un acueducto, un alcantarillado sea funcional. Desde ese momento empecé a investigar y me di cuenta que la Ingeniería Civil era una carrera muy bonita. Posteriormente al pasar a la universidad y empezar a mirar el diseño, la ejecución y la planeación de las cosas, es una carrera que debe de tener mucho tiempo, dedicación y responsabilidad. Independientemente de eso nosotros ayudamos al progreso de la sociedad y también de la economía. Hacemos de todo algo mejor, algo más habitable. ¿Sabes? Respecto a los docentes de la universidad me parece que son muy buenos profesionales porque independientemente de la parte profesional que te inculcan, se enfocan directamente en todo, desde el diseño, la ejecución, el desarrollo. También te inculcan mucho la ética profesional. Y eso me parece fundamental, los valores. Realmente siento que nosotros estamos en una muy buena categoría a nivel de docentes. Busqué, me tomé pues el trabajo de buscar diferentes tipos de universidades y mirar también como el ranking en las que se encontraban. La universidad en ese momento está posicionada en una muy buena escala. Además es una universidad que está reacreditada en alta calidad. Adicionalmente a eso, al ingresar y ya estar como tal en el aula de clases, me di cuenta que los docentes realmente sí valían la pena y tenían como el profesionalismo y podían impartir el conocimiento de una manera más adecuada. Y saliéndonos ya del ámbito así como educativo y todo eso, la universidad libre es una casa más. Además, no sé, algo muy lindo que siento de la universidad es que el lugar, el espacio, la naturaleza, cómo convive, el ambiente, la tranquilidad. Por eso esconde la universidad. Por supuesto. Sí que lo recomendaría porque, como se los mencionaba anteriormente, es una muy buena universidad, donde se puede aprender demasiado. Desde lo mínimo puedes aprender de cualquier persona que haga parte de la universidad hasta el decano, el director del programa y siempre nos hacen un acompañamiento y un seguimiento constante en cada semestre en el que estamos. Bueno, aprovecho para hacer una invitación a aquellas personas que apenas están terminando sus estudios y no saben qué estudiar. Los invito a que empecemos y nos animemos a pasar este camino y esta carrera tan bonita del ingeniería civil aquí en la universidad. Gracias. 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 Gracias.